¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué quieres enfocarte? Porque no será lo mismo a los profesionales de la arquitectura que a un ámbito de la sociedad en concreto o a toda la sociedad. Luego, también creo que es importante saber en qué medio lo quieres hacer y, por tanto, una vez que sepas qué medio, qué material y cómo publicarlo en cada uno de sus medios. Yo creo que son, a mi juicio, los tres factores más importantes a tener en cuenta a la hora de comunicar arquitectura o cualquier otro aspecto de la vida en general que quieras realizar. ¿Qué es lo que más te gusta? 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 Es lo que más te gusta tanto el proyecto hasta ahora, la verdad. Y la cantidad de gente que se ha ido incorporando, cómo hemos ido aprendiendo todos los que participamos de alguna u otra forma y cómo ha ido evolucionando. Yo creo que hemos ido aprendiendo a hacer mejor las cosas en muchos aspectos, en otras tenemos que mejorar todavía más, pero creo que el margen de mejora en todo al final es factible y más en nuestro caso que somos muy pequeños con respecto a otros medios.